bueno sigo y tuve una llamada y tuve que cortar el vídeo entonces le voy a poner panceta que el origen la receta original no lleva pero yo como tengo en casa le voy a poner jamón panceta queso y también lo voy a cortar en dos así rinden a ver dónde colocó el teléfono para que se vea algo bueno ahí se ve algo me parece voy a cortar un quesito queso y se puede poner una feta yo le pongo media para ahorrar un poco igual no precisa tanto y ahora también le voy a poner algo que no va en la receta pero a mí me gusta y como tengo lo voy a poner que son estos granitos de choclo a mí me gusta le pongo muchas comidas porque me encanta el choclo y es algo económico así que le pongo mis ensaladas le pongo todo ahí se corrió el teléfono a ver si así se ve así se ve ¿no? ahora le voy a poner salsa de tomate salsa de tomate salsa de tomate con cebolla ajo ajo pero después queda rico con arroz ahí a este no le puse los granitos de choclo este me olvidé ahora le voy a poner igual arriba me gustan mucho bueno a ver si les muestro todos bueno como ven ahí tienen jamón queso bueno le puse la panceta salsa y granitos de choclo pueden ser arvejitas verdes también o sea no van la receta original solamente es jamón queso y muzarella también se le puede poner salsa blanca va a ser tipo canelones pero este como tengo estos ingredientes si me gustan los voy a usar ahora los meto en el horno ah tengo que prender el horno después les muestro como queda poner en grill que ahora no tengo prendido el horno ahora lo voy a prender también hice una sopa estilo de urbano uruguay le puse bueno las verduras que tenía zanahoria cebolla puerro papa repollo y calditos que conseguí calditos este de pollo que conseguí y este es el mioc 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 la alga que se usa para hacer sopa y también para comer como ensalada y en mioc mioc de antes a mi no me gusta pero bueno eso si así que bueno bueno después les muestro como quedó esto está hirviéndose no se porque lo apague bueno la sopita gracias chau 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 chau